La empresa líder y pionera en publicidad móvil, Promóvil, es nuestra socia del día. El ingeniero Santiago Terán la fundó hace 14 años con el fin de brindar un medio alternativo de promoción a un costo muy bajo. Vi la necesidad de tener medios alternativos en el Ecuador, esa fue una de las razones por las cuales me decidí a abrir esta empresa para poder dar a nuestros clientes un medio alternativo muy bueno, con muy buena frecuencia, muy buen impacto más que nada. Entonces el mejor medio en vía pública se podría decir que es la publicidad móvil, que es lo que nosotros tenemos actualmente. Los instrumentos ideales para nuestras socias son los exteriores e interiores de buses, taxis, las decovías y las paradas. Hoy en día este tipo de publicidad tiene bastante demanda ya que los clientes cada vez miden más su inversión. Nosotros empezamos a instalar vinilos autodesivos en los buses con la publicidad de los diferentes clientes. A raíz de esto nosotros en los años hemos venido tratando de innovarnos y viendo nuevos productos en el mercado que pueden interesar a nuestros clientes. Dentro de estos nosotros desarrollamos y es un producto nuevo que lo tenemos hace algunos meses que son un producto tridimensional que va pegado en los vinilos. Es un producto tridimensional donde básicamente lo que hacemos es lo hacemos en marcas o hacemos ciertos productos en tridimensional. Que es un elemento muy vistoso y que da mucho impacto. La mayor razón de existir nuestra son nuestros clientes y son los clientes que nos renuevan constantemente nuestros productos. Y básicamente lo que hacemos es dar un excelente servicio. Nosotros somos muy orientados a servicio. Esa es un área en la cual en el Ecuador carece mucho. Y nosotros nos hemos concentrado mucho en eso. Más bien ser muy orientados a servicio en vez de a precio. Tenemos un precio justo en el mercado, pero no competimos en precio, sino más bien en servicio. Damos un excelente servicio y ese es un valor agregado y es una constancia que tenemos durante el tiempo para poder mantener a nuestros clientes. Promovil se encuentra en la Portugal, 448 y Catalina Aldaz. Y sus teléfonos son 33 30 545 y 33 30 762. Conozca la mejor en www.promovil.com.es